¡Suscríbete al canal! ¡Qué relajo de los jueves! ¡Qué relajo! ¡Qué parche! Allá en la cama, parchadito, eso sí es un relajo. Telemedellín los jueves a las 10 de la noche. ¡Ay, qué dicha! Bienvenidos a este programa que se llama ¡Hagamos un show! Todos los huernes a las 10 de la noche. ¡Huernes! Para disfrutar con todos ustedes, para decirles que los queremos y lo mejor, para pasar bueno, porque este programa es un relajo y siempre queremos que ustedes tengan un respirito de la semana, que empiecen este fin de... porque es el jueves. Así, como respirando profundo, relajaditos y con muy buena actitud. Buena actitud no es relajado, perezoso, pero ya hechao. No. Relajado es tranquilito, liviano, cargando energías para meterla toda el otro día, por ejemplo. ¡Qué dicha! La importancia del tiempo de ocio, en qué momento se siente uno relajado. ¿Qué lo relaja uno? Exacto, porque hay unas personas que dicen, bueno, yo me relajo cuando estoy en la cama viendo películas sin hacer nada. Otros dicen, yo me relajo haciendo deporte. O yo me relajo viendo a una finca pasear, me relajo viendo a mi familia, que están allá, viendo a los papás. Entonces, cada uno tiene su punto de vista y hoy hablaremos de eso, porque el relajo y el relax hacen parte de las cosas importantes de la vida. ¿Sabes qué me relaja a mí mucho? La buena música. La buena música. Buenísimo. Un parche para desconectar si uno ahí, volar. Buena música. Buena música de quien la hace y de quien la escucha. ¿Qué mejor que ir a un concierto para no relajarse? Por ejemplo, a mí me relaja viajar, aunque uno llega muy cansado después, pero a mí me relaja la sensación de ir, conocer nuevos lugares, probar nuevas comidas. Uno siempre que sale de paseo dice, no, voy a darme un descansito. Y llega uno con un dolor aquí el lunes, que necesita otra semana de vacaciones. Total, que lo diga Roa, que también vea a nuestro camarero. ¿Me mantiene paseando este hombre? Se la pasa disfrutando. ¿A qué nos están diciendo chistes? Más relajado que lagarto en playa y más relajado que marrano en una fiesta vegana. Nuestro guampa que siempre está en la jugada. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a relajarnos un rato. Y ustedes saben que aquí siempre hay un invitadaso, pero de lujo. Un invitado de honor. Y hoy este estudio se va a caer. Se va a descontrolar. Ustedes no se imaginan el hombre que tenemos hoy aquí, el flow de ese hombre. Demos pistas, pistas, pistas. Cartagenero. Cantante de Cartagena. Sí. Champeta. Champeta, pero es que si le digo el... El apoya. El apoya. No, no. Es un bacán. Un parchao. Es un bombón. Ah, sí. Y le encantan las flores porque tiene flores. ¡Ay, también! Con ustedes en la cama, su show, Kevin Flores. ¡Volivky! W oh 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 Bienvenido, eso es. Podemos decir que es la entrada más top que han hecho en este programa. ¿Qué es eso? Qué nivel. Súper, súper, súper feliz de estar aquí en Hagamos un Show. Ya tú sabes, Rey de la Champeta Urbana. Feliz, feliz, retomando. Niveludo por todo lado, Kevin. ¿Sí ven todo lo que les dijimos? Encadenado, ya estoy ya con mi bling bling. Bling bling de flores. Modo relax. Y como lo dijo mi compañero, hoy haciéndole honor a tu apellido, con florecitas, con todas, hasta nuestros camarógrafos, nuestro equipo tiene muchas flores. Flores por todos lados en el set. Porque eres nuestro protagonista hoy. Gracias, gracias. Y con esa entrada, pero es que claro, uno nacer en Cartagena es tener el flow y el relax en la sangre. Allá sí que hay relax, ¿no? Para el invitado, invitados oficiales, para lo de él en Cartagena que estoy haciendo. Así que, oh, primicia, primicia, primicia. ¡Esto se va a hacer un color! Mi madre, o sea, de cantante a empresario también, o no te nuevo. Estos dos años, estos dos años que estuvo ausente, mucha gente preguntando qué pasa con Kevin Flores, dónde está la música, en los conciertos muchas fanáticas. Fui la que ahorita encestamos ahí. Vea el relajo, vea el relajo de nuestro equipo. Esa, Camila Mora es un relajo. No, no, no. Aquí somos así sueltos, parchados. Claro, claro. No, 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 metido en la película de la inversión, en la parte hotelera, cuando ustedes quieran llegar a la ciudad. Invitados oficiales en toda la vida de Cartagena, Barranquilla. No tienen que entrar por Troya y nada, todo oficial. Sí, no, inviten a la gente entonces, que ya se parchen en el hotel. Kilómetro 23. Vénganse para Cartagena, vámonos para Cartagena. Bueno, yo siento como el ambiente cartagenero hoy aquí, porque se siente como... Aquí hay pura fiesta. Pusimos como toda la actitud. No, 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 súper feliz. Lo que estaba contando era que, bueno, esos dos años de ausencia, no ausencia musical, porque también estaba haciendo música, pero sí estaba dedicado a la parte de la inversión del hotel, en la parte dedicada también a... Hacemos los campamentos más grandes musicales a nivel de la costa, invitando jóvenes talentosos. Entonces, ha sido un proceso, trabajamos música. Pues acuérdate que la pandemia entró desde 2019. Yo había lanzado una canción que se movió muchísimo a nivel nacional, se llama La Picotera. Y ya después de esas canciones, 2020 y 2021, fueron tiempos como que de la pandemia. Y trabajamos música, no frenábamos, pero sí le dimos duro. Pero ustedes, párenme ahí, párenme ahí. Lo que pasa es que usted venía de hacer música, pero mucho, mucho tiempo sin parar. Y ojalá que le voy a decir, es que desde los siete meses ya a este señor le decían Kevin Rap. Kevin Rap, porque resulta que hace magia con su boca. Oiga, oiga, oiga. Con su boca, con la boca de Kevin Flores, que está llena de muchos colores. Hacemos rap, pasamos genial, porque este malo que es un bacán. ¡Oye! Va a ser como el intro del show mío. ¿Y qué te pareció? Mi estilo es que, pá, 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 pá. Este es Kevin Flores, de muchos colores. O sea, la vi toda, la vi toda bailando. Pararampán, pararampán. Feliz, 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 feliz. Gracias por la invitación de corazón. O sea, ese beatbox parece sacado de un estudio de los mejores del mundo. No, es bueno, mi tío Carmelo, que prácticamente fue el que me enseñó a hacer el beatbox. O sea, beatbox, el sonido es hacer un beat con la boca. Y cuando mi mamá estaba embarazada de mí, seguro le ponían radio con rap de Nancy Hammer. Entonces yo me movía como un gusarapito. Cuando yo nací, ya mi tío me mecía haciendo beatbox, sonido con la boca. Ya creció con la música en las venas. Yo no decía papi ni mami, sino rapea. Y yo, hay video. Hay video. Oye, no, así. Lo hice al ejemplo como cuando uno está pequeño. Ay, está muy malo. Pila con el bullying. Ahí quedó, ahí quedó. Venga, Kevin, y a los cinco años ya estabas actuando y a los diez ya sí estabas rapeando. Es decir, vos naciste para esto, para el relax, pero el relax bacano, para la alegría de la gente. Ese es mi relax. El flow. Hace música. Yo crecí en un ambiente musical, o sea, 100% familiar también. Porque mi papá hacía la parte de las composiciones. Escribe todavía, es un monstruo escribiendo. Mi papá es un bárbaro. Y yo me dediqué en ese, ya prácticamente contarte, cinco años canté en el Hotel Hilton cuando era un niño. A los diez le hice la campaña publicitaria a la Secretaría de Educación porque ese año había muchos niños que no estaban estudiando. Entonces, era Kevin Rap, un niñito que hacía música y hacíamos giras a nivel de lo que era toda la costa. Y no, brother, ha sido prácticamente una... Ahí lo llevás. En la sangre. Y cuando no estás haciendo música, ¿cómo se relaja Kevin Flores? Exacto. Bueno, esa parte, ¿verdad? O sea, la parte musical, cuando yo hago pista y estoy haciendo el top, es mi top de relajación. Pero hay una parte que a mí me encanta cuando me relajo mucho allá en el mar. El mar relaja demasiado. Oiga. Cuando ustedes quieran ir también, yo tengo como una montaña donde se ve el mar y ahí me parcho yo a recibir la brisa esa que trae el mar. Y ¿sabes qué dice en el punto? Porque mira que nuestra decoración está precisamente con la playa. Porque nada mejor... Pura playa. Vaya para allá, nosotros para acá. En la piscina. Métase, métase. Vaya para la piscina. El clavado, el clavado. Casi a lo mal coñón de acá. El clavado. Nada más relajante que uno dice para la playa con el calorcito, con algo para tomar y quedarse ahí mirando las olas. Con un coco loco. Uy, qué dicha. Así relajadito. Eso es una dicha. Claro que sí. ¿Quieres que lo atendamos? A ver, chavales. Venga para acá, Kevin. No, porque usted se va a quedar de pie. Tiene que buscar otra silla. Yo le hago así el ventiladorcito. Voy a probar la silla para ver si me recuerda un rato a la ciudad. Eso, Kevin. Para ahora, a ver, con las flores. Voy para la hamaca. También te relajas mucho con tu familia, Kevin, con tus bebés. Con mis hijas. Ay, no, qué hermosura. Aquí. Con tus hijas. Con mis hijas es una locura. Cuando yo saque con mis hijas, las charadas con las que salen, a veces yo demoro mucho tiempo sin verla y cuando llego, la chiquitica me sale con algo nuevo, o la mayor que tiene un chalet montado. Entonces ya es como, yo me concentro, me tiro en el sofá a verla con qué salen. Entonces también hace parte también de como el momento rilado, un momento de on, de estar tranquilo. Y hay gente que dice que tener un hijo es muy agotador, que uno hasta ahí duerme, que cansa mucho y hay otras perspectivas. La familia y ese amor de hogar también da tranquilidad y relax y felicidad. Claro, a veces también tiene la razón las personas que, por ejemplo, yo mis hijas, yo me parto con mis hijas, pero cuando empiezan a discutir que la chiquitica que la otra, entonces, espérate, venga, empieza. Pero no, el momento de relax cuando estoy con ella compartiendo que salen con algo nuevo, que te amo, que quieren algo, o sea, es una cosa de loco. Y más cuando tú eres papá, porque es una faceta muy bonita que de pronto, yo decía a mi papá, bien acá, tú por qué nos protege, nos quieres tanto, yo quería saber qué se siente eso. Y cuando nacieron mis hijas, yo me di cuenta que es un amor inexplicable y no, de locos. Y yo así. Simón dice que coja, Simón dice que coja la pelota de piscina y haga a las 31. Vamos a ver, para decir verdad. A ver, empecemos con retos con que hay flores. Las 31 no, es la 21. A la 21. No importa. Simón dice, vamos a Simón dice. Ahí la cogimos. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Casi, casi. Y le dije que Simón dice porque es un jueguito que uno también se relaja un montón, honorón con eso. Claro, Simón dice. Simón dice baila con todos, Simón dice ven a jugar el flow, el perreo. Simón dice que la pasemos genial y que nos relajemos con la música también. Y con Kevin Flores eso está garantizado. Claro, Simón dice es una canción que se ha ido metiendo y principal, como lo dijiste, como del juego ese, Simón dice que salte, Simón dice que brinque. Entonces fue como una, como algo jocoso que llamara la atención empezando el tema. Claro, la letra no la hice yo. Yo dije, bueno, esta letra voy a dejar que un artista de este. está grabando, está grabando, si nos dice, es el video. La letra es de Jey el Topo, uno de los artistas de la nueva generación de este ritmo que se llama el rancha. Es como la mezcla de champeta con música urbana. Se está metiendo durísimo y es como una parte, es un oxígeno también para la champeta. Claro, y dando funciones también, buscando nuevas exploraciones del sonido. ¿Cómo les fue la grabación? A ver, ¿qué fue lo más duro, lo más bueno? No, ¿sabes qué te voy a decir? Que el video están corriendo porque yo tenía un show el 31 de diciembre en Cartagena, tres shows. Sí. ¿Y qué pasa? Que nosotros de atrevido dijimos, vamos a hacer esta canción en San Andrés, ahí donde se trabaja el rancha. Y nos fuimos el 28, el mismo 28, me metí en el barrio y grabamos el audio ese mismo 28 de diciembre, asustado y nervioso porque de pronto alguna brisa como estaban pasando, porque para esos días habían unos brisones y yo, bueno, ojalá y no pase nada que por engañarse el abuelo y el show del 31. Total, el día siguiente. O sea, la época más congestionada para grabar. No, y el 29 firmamos las, o sea, el video se firmó todo en ese mismo día, le hicimos un homenaje a Jessica, uno de los artistas. Veo instrumentos incluso de la música de San Andrés de San Andrés. La que dejaba de otro. Uy, un instrumento. No, y ahí están los artistas prácticamente primordiales de ese ritmo. ¿Te dejamos? Me metí en los barrios, no quería mostrar como que San Andrés en la isla, que lo mismo, me metí en los barrios, me metí a mostrar a los artistas, me metí y mostré la generación esta que viene haciendo este ritmo. Qué bien, esos apoyadores, esas generaciones que están tocando la puerta, que como decir, le están dando un respiro a la champeza, a los sonidos urbanos. Colombia está lento en los barrios y donde uno quiera, no solo los que están en el cartel hace rato, sino los que vienen ahí diciendo, vamos para allá. Esas nuevas generaciones vienen con todas las años. Mucha suerte y invita a la gente para que vaya a ver el video allá en YouTube, en tus redes sociales también. Simón dice, a Kevin Flores Music en Instagram, pueden ver todo lo que está pasando ahí en YouTube, vayanse para allá, allá mismo, este video oficial. Simón dice, ya tú sabes. Eso. Y vea, hasta con Brandi, gorra de Simón dice, que nota. Simón dice, ya tú sabes, quiere que tu trampolín yo aterrice, me da todo, quiere todo, todo que se los desgranices, de la sociedad, pero que con ella. Mejor dicho, vaya allá en la challenge porque también está en TikTok y en Instagram para que lo baile, lo cante y lo sandungue. Es así, uno, después, uno, dos, tres, cuatro. Entonces yo digo, Simón dice, tan, 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 quiere que en tu trampolín yo aterrice, un, dos, tres, tres, o sea, si tú lo practicas, lo haces, ¿sí me entiendes? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo aquí. Vamos aquí, este es el de montarse el caballo y este es el de darle con la raqueta. Se monta el caballo y le da con la raqueta. Y fíjate que el, y la raqueta que está, y la vida la es vuelta desde que vuelta. Claro, vamos a hacerlo un, dos, tres, Simón dice, dice, dos, tres, cuatro, después vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, está fácil. Mejor dicho, quedó como reto. Uno, 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 dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, Sí, Maldición, ya tú sabes, Esperamos por ahí en redes para que hagan ese reto y etiquetan a Kevin Flores porque aquí también tenemos retos. Chaua, Chaua, retos, retos, y nosotros, ya que nos retó a hacer ese challenge, ese challenge, nosotros también lo vamos a retar, ¿ah? ¿Qué vamos a hacer para ver? Esto aquí es Dele que Dele, por aquí vamos a jugar con Kevin Flores y esto se llama se atreve o se atreve. ¡Qué miedo! ¿Se atreve o se atreve? ¿Se atreve o se atreve? Escucha el nombre, no hay forma de decir que no. Me atrevo, me atrevo. Me atrevo a todos. Nosotros tenemos a nuestra protagonista que es Camila Mora, nuestra coordinadora, tan, 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 que viene luciendo, que ha estado luciendo, que ha estado luciendo desde el principio del programa este espectacular traje y se va para el televisor, suena el televisor. Vaya para allá. Este es un gordito que tenemos, que le decimos el canguro, porque uno puede meter adentro cositas, y allá donde está Cami, se va a hacer cada uno de nosotros para hacer el reto de el que mayor cantidad de estas bolitas logre encestar. Cuidado con la cara de Mora. Logrense estar en la barriguita. Ah, sí. Así de fácil. A ver, hagamos la prueba, la prueba. A ver, prueba. ¡Una! Tisqueada. Ah, profesional. Ah, no, súper bien, listo. Entonces, Cami va a jugar también con nosotros, ¿se parece? Sí, claro, ella está enchulada. ¿Cami con qué equipo va? ¿A quién elige para jugar? A Kevin. A Kevin, listo. Entonces, ahí dan dos bolas, ya esas dos bolas no valen. Saquemoslas. Déjelas ahí, pero ya no valen. No, no, dos bolas, a ver quién encesta más. Ella cuadra todos los concursos, ella se organiza sola, ella... Esos mínimos, que esos dos puntos ya son para ella. Ya veo cómo va a ser la contada de estas bolas, listo. ¿Cómo así? Entonces, Kevin va a ser el primer reto y depende cuál de los tres enceste más. ¿Listo? Tres, dos, uno. ¡Van! ¡Una! Vamos, vamos. ¡Dos! ¡Tranos! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Aso está muy fácil! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Pero es que Camila está moviendo! ¡Pero es que se vale porque usted dijo que eran un equipo! ¡No! ¡Se dijo que eran un equipo! ¡Pero no porque tiene que estar quieta! Bueno, yo quédate si también la meta. ¡Quieta! ¡Yo quédate si también la meta! ¡Si pestañeas, pierde! ¡Quieta! ¿Cuántas van? ¡Siete! ¡Ocho! 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 ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, duro! ¡Siete! ¡No, está suave, suave! ¡Van siete listos! ¡Siete! ¡No, no te volteé! ¡Ocho! ¡Ese no fue! ¡Siete! ¡Por cada que no es chola se le borran cuatro! ¡Como aquí! ¡Como aquí! ¡Como menos cuatro! ¡Como menos cuatro! ¡Listo! ¡Van siete entonces! ¿Cuántas son? Son diez ya. ¡La quejea! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡No, ya aparte de verte la oportunidad! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y la última! ¡Ay, Dios mío! ¡Víjalo! ¡Ay, no me vale! ¡Meno, madre! ¡Mensidad es quitar! Es que ¿por qué no te moviste? Entonces, el sexto... Kevin, el sexto son siete. Siete. Listo. ¿Quién sigue? Sí, pero usted disfrace, se vaya. Yo también me disfrazo. Sí, seca. Ay, mamá. Pero entonces, ¿no nos disfrazamos? Listo. ¡Oh, my God! ¡Arranco, arranco! ¡Ay, no puedo! ¡Uy, dame los superpoderes, Kevin! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y todo esto, vea, les cuento. Gracias a mi mamá hizo este regalito. ¿De verdad? Imagínate. Es que yo le tengo un regalito. Pantalón para mota. Pantalón para gordos. Pero pantalón también para disfrutar. Listo. Me voy. Listo. Pipi, pipi. Cortesía de la mamá. Listo. De la Pau. Listo. Pero espere, entonces. ¿Cuántos puntos hizo Kevin entonces? Siete. Siete puntos. Siete puntos. Siete puntos y va Pau. Oiga, Pau, poniendo ese vestido. No, nos coge el carnal de la ventilla. Arranque, pues. Listo. Una, dosis. Pero los enchola, se mueve así como Camila. Como Camila. Claro. Tene, pues. Uno. Eso, una. Dos. Tres. ¡No! Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ay, ocho. Nueve. Uy, diez. ¿Es cuánto hace ahora? A nueve, nueve, nueve. Papi, ganaste por unión. Ah, ya bien. Nueve, diez. Ahora sí que es tú. No, yo no. También tienes que poner, obvio. También tienes que ponerte el gordito. Vaya a ver. A ver, ayúdame. Ese me queda a mí, tubito. Está muy bueno. Ay, no, yo quiero ver a Kevin también con el gordito. Ay. Venga, yo me lo pongo. Hágale, pues. Venga, pues. Pero es que uno no, uno tiene que poner ese. Venga, bueno, Kevin. Venga, brother, que lo voy a tirar el gordito. A Kevin se lo va a poner. Kevin, venga, venga. Venga, sí, porfa. Para que nos desquistemos. Yo sí quiero verlo. No, no, cuidado. Vamos, vamos. Y nosotros estamos con Kevin. No, que le dé Camila. Camila, Camila. Dele, Camila, dele. Oye, tantubado. Dele así como él le dio. Tantubado. A ver, a ver. Arranque, Camila. Venga, Camila, que yo le ayudo a mi reina. Duro de la cabeza. Uno, dos, dos, tres, 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 tres. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ay, estáis, Dios, 24, 25! ¡Ah, ay, estáis, Dios! Dos días montando todas esas pelotas allá. ¿Qué hace que fue Camila? Camila. Oiga. Ella se en peligro. Lo más bacano de todo no fue como le tiramos las pelotas a Kevin. Ustedes vieran el camarógrafo que estaba detrás de él. Es que, pa, 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 pa. ¡Ay, Kevin, qué nota! ¡Qué lojera! Kevin la invité a bailar. La dice toda Kevin, qué maravilla. Nenia que lo bailaba ya empezó y yo la invité. La invité muy mauna ya empezó y yo la calcé. La vaina se puso bien maquena y ahí mismo yo la abré. Y me dijo... Es que, oiga, la champeta es el género del relajo. Sí, sí. Definitivamente. La champeta suena y uno inmediatamente piensa en la playa, en el descanso, en una polita. Total. Y nos ha ricos. Y qué más? Y bailar. Y bailar. Obvio. Y nosotros la... Aprendimos el paso. Pam, 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 pam. Palmetea, palmetea. Y pam, 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 pam. Y muchachos, sí, sí, pam. Sí, sí. No. Él dice que tengo un curo swing, ¿sabes qué? De cachaco. No, no, no. La gente pensará... Ajá. La gente pensará... Mucha gente no es que es un tabú, eso es un tabú, bailar champeta es difícil. Sí. No. Yo he hecho concurso donde he puesto a bailar a los callacos, a los paisas y a los costeños. Y han ganado a los callacos y paisas. Oiga, en serio. Si uno se propone... Los costeños también, o sea, los costeños tienen su código porque hace rato conocen de género. Pero yo hablo de los paisas que quizás no es que se consuma tanto, pero cuando sueltan el baile, eso les corre también si eso es Colombia. Listo, vea. Y todo esto lo hicimos porque relajarse también involucra hacer lo que nos gusta. Aquí estábamos jugando. Disfrustar. Pasando, bueno, no solamente el relajo es tirarse en la cama a hacer nada, no. También es ser productivo con cosas que nos diviertan, que nos despejen la mente, que nos pongan a disfrutar a bailar como la música. Incluso estaba pensando en eso. Antes de pedirle un consejo, el papá del que es compositor, debe estar uno también en un nivel de relajo y de tranquilidad para que las ideas fluyan. Yo no compongo si estoy estresado. Exactamente. Y cualquiera no compone. Yo no compongo si estoy estresado, solo que leí que a varias personas, yo sé que el artista tiene varias cosas y cuando vas a meterle al lápiz no te sale nada. La musa aparece en el momento en que tú estás tranquilo, que hay mucha felicidad también cuando estás feliz y te sale todo rápido. Todo fluye. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Aprendió el nombre del programa? Hagamos un show. Entonces, Kevin Flores, gracias por acompañarnos. Esto se llama... ¡Hagamos un show! El rey de la chapeza y yo lleno de su pasito que se está. ¡Hue, hue, 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 hue! ¡Hue, hue, 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 hue hue! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.